Música ¡A vos te volvieres, siempre volvieres, siempre volvieres, y preparate que te vamos a volvieres! Fumbo a la cancha del estadio, mejor dicho, de Olimpia de Paraguay, torneo paraguayo. Hoy, Olimpia vs Libertad, en un partido clave para sus aplicaciones. Pregunta para comparar, ¿cuántas salen las camisetas acá de 50? 50. Estaban ganando cuando salí. Muchas gracias, ¿y cómo está para el partido hoy? Ganamos. ¿Estamos? Ganamos. Más puestos, más camisetas. ¿Cómo le va? Una consulta. ¿Cuánto sale la blanca? De adulto. Camiseta ruso, pequeño, mediano, grande. 80. Muchas gracias, ¿cómo le va? Periodista. Mil años cubriendo a Olimpia, sabe todo. ¿Cómo definiría a Olimpia en una palabra para ustedes? Olimpia es el más grande que un paraguay. No hay duda de eso. No, no. Solo de los tres campeonatos de América estuve en dos coberturas. Sí, con el tiempo que estuve en la última hora. Y ahora buscamos resurgir para lograr otra Copa. No, ahora ya estoy en otras facetas. No, pero digo, el club volviendo en esta década también a esperar por alguna Copa Libertadores Sudamericanas. Olimpia está buscando una alianza estratégica con una empresa europea muy importante para reverdecer viejos tiempos. Esa es la idea de la directiva. La cancha de Olimpia. Primera impresión. Pasamos. Primera experiencia acá en el estadio de Olimpia. Impresionante. Libertad versus Olimpia para toda la gente. Son periodistas. La reina Olimpia. La reina de Olimpia. Con la reina de Olimpia. Un beso. ¿Cómo es su nombre? Rocia Terete. ¿Qué es Olimpia en su vida? ¿Cómo? ¿Qué es Olimpia en su vida? Todo, todo. Olimpia es lo máximo. Acá estamos como siempre apoyando al club, sea el resultado que sea. ¿Qué significa para usted ser reina y representarla como una imagen del club? No sé, es algo muy importante porque también nosotras las mujeres entendemos de fútbol y también queremos participar siempre en lo que son los partidos. Muchísimas gracias. Mostrando un poco lo que es la experiencia acá de los hinchas. Lo que se vive al ingresar a este estadio. ¿Por no para qué club? El señor Joel Barrio, jefe de prensa aquí del equipo de Olimpia. Antes que nada te quería agradecer por la oportunidad de que nosotros venimos de otro país, del norte, y llegar a este gracias a la gestión del amigo y su buena predisposición para hacer un partido importante acá del fútbol paraguayo para los que somos futboleros de verdad. Vale oro y conocer así las dimensiones del estadio, ver un poco la historia. Así que simplemente muchas gracias y espero que sea una buena jornada hoy. No, no es nada, son bienvenidos todos los colegas de todos los países. Bueno, que disfruten de este partido que para nosotros es demasiado importante y esperemos que sea una victoria de hoy. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, me llené sin oficial para lo que es un club grande, capaz el más grande aquí de Paraguay, con sus indumentarias. Pebe del partido. ¡Ahí hay útalo! A ver que te tiri... Leí para el recibimiento... ¡Vámenle hoy. ! Empiezan a repartir el merchandising para hacer el recibimiento. ingresa libertad a la cancha recibimiento hostil de la parcialidad local hay pica aparece en el partido también es un partido clave para las presiones de ambos así que un recibimiento bastante áspero Juegos artificiales el recibimiento hostil a Santa Cruz tiene su estrella acá pero al parecer la gente no está muy conforme con su ¡Gracias! 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 El crecimiento de la gente, toda la expectativa de este partido, fuegos artificiales y seguramente una gran rivalidad. Mucha atención en este encuentro por la Liga Paraguaya, el torneo Krausura. ¿Por qué lo queda a Santa Cruz acá? ¿Qué pasó? Porque es un traidor. ¿Qué hizo? Se fue al club del patrón por plata. ¿Por qué es la estrella acá en el salón? Sí, es un error. Porque él se equivocó con nosotros. ¿Hay vueltas atrás y perdón por eso en un momento? Nunca más. Muchas gracias. En cada pelota que toca Santa Cruz, tiene así rutina, está todo mal, el ambiente en contra. Pero, vamos a ver cómo se muere este partido. La hinchada, hoy no pudieron venir las banderas por disposición, pero vemos todo el espectáculo de la hinchada aquí en torneo paraguayo. Versus Libertad, que es nuestro club también de los más competitivos que hay acá a nivel local. Canta la hinchada de Libertad y, bueno, hay un duelo acá de lado a lado, pero... Por cuestiones de un partido previo que hubo incidentes, bueno... Toda la intensidad del partido. Esto está 0-0 en unos minutos. Se pelea cada pelota como se fuera la última. Y entre Olimpia, y verdad. Se picanteó el partido, una jugada ahí, un par de choses. Y el árbitro sacó a Amarilla, jugador de Libertad. Impresionante, acá la hinchada de Olimpia en este momento. Amarilla, jugador de Libertad. Sigue la hostilidad contra Santa Cruz 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 Por fin, por fin. ¿Sufriste un poco? Se sufrió un poco, se quedó un poquito. Hay que disfrutar y hay que ganar domingo. ¿Qué se siente? Esto es Olimpia. Esto es Olimpia. ¡Aguante! ¡Siempre con él! 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 ¿Cómo la diferencia después de esta fiesta Olimpia de los otros clubes paraguayos? Ahora ya sacamos pecho. Falta muy poco. El domingo hay que ganar. ¿Se viene clásico? Hay que ganar. ¿Qué va a mostrar? ¿Quién es quién? Los clásicos se ganan. Hay que ganar nomás. La hinchada festejando el triunfo. Sufrido pero bien merecido. Olimpia ha hecho un gol más pero con tres puntos que suman. Señora ¿cómo le va? Señora ¿cómo se llama usted? Cristina. ¿Qué significa esta fiesta de Olimpia? ¡A los putos del país! ¡Vamos por ahí! ¡Al vino la gloria! Y el domingo se viene clásico. Por supuesto. ¿Cómo estar hinchada para el domingo? Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Saliendo con la hinchada, mostrando un poco como la gente llegaría a sus casas contenta, confiada en el clásico por el domingo. ¿Qué diferencia hay entre las hinchadas de Sergio y esta hinchada de Argentina? La diferencia es que ellos no tienen nada, nosotros somos más grandes del país. Muchas gracias. Son un hincha característico, identificado a fútbol con Olimpia. Después es su nombre y hace cuantos años lo sigue al equipo? ¡Ah, pintín, carajo! Pedro Godoy es mi nombre. ¿Hace cuantos años lo sigue a Olimpia? 50 años. ¿Qué es en su vida este club? Ah, lo máximo. Voy a morirme acá en la cancha. Hoy casi me morí de alegría. Estos colonos porque son el... ¡El rey de Copa! El rey de Copa acá de Paraguay. En Paraguay. Muchas gracias. Saludos a la gente de Argentina. Deja alguna fundita. ¡Somos demasiado grandes para un país tan chico, carajo! ¡Esto! ¡Esto! El que pica y duele. ¿Quién, señora? ¿Usted qué? El tren, el que pica y duele. Así sean botellitas. ¿Hace cuántos años lo sigue a Olimpia? Desde la cuna. El club Olimpia es la entidad más antigua del fútbol paraguayo. Se fundó el 25 de julio de 1902. Tenemos 110 años de existencia. Más de un siglo. Y somos la entidad que tenemos más campeonatos ganados a nivel local. Y la única entidad que tiene copas internacionales ganadas. Y después el apodo, el apodo, el decano también tiene muchos apodos. Claro, el decano, el expreso decano. ¿Verdad? Sí, realmente tenemos historia grandiosa. ¡Se puso nerviosa la mascotita! ¡Se va a traitar su mamón! En muchos países se conoce, gracias al Olimpia se conoce el Paraguay, por ejemplo. Porque eso es una realidad. Es así. Se identifica el Olimpia con el país. La verdad es que fue un buen partido. Hoy sí hubo actitud. Eso es lo que siempre estamos pidiéndole a nuestro equipo. Y hoy salió todo bien para suerte. Bueno, ¿cuál es su sueño que es el Olimpia? ¿Cuál le quieres elegir? El que le muestra copas. El que le muestra copas. Pero hay que ir paso a paso. Primero ganar el domingo y agarrar la punta del torneo. El domingo hay que ganar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya tienen los jugadores, los jugadores. Por todavía te pido. Los chicos, los luchas. Aquí está el Olimpia.